Eso que tú me das Es mucho más de lo que te pido Todo lo que me das Es lo que ahora necesito Eso que tú me das No creo que lo tenga merecido Gracias a ti seguí Le mando contra la marea Por todo lo que recibí Ahora sé que no estoy solo Ahora te tengo a ti Todo te lo voy a dar Fuiste mi mejor medicina Todo te lo daré Eres lo mejor que me ha dado la vida Eso que tú me das No creo que me ha dado la vida No creo que me ha dado la vida No creo que me ha dado la vida